Deseándoles bendiciones al pueblo de Dios en general, bienvenido a su espacio tiempo finales bíblico. Desde acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de avivamiento, tierra donde los demonios tienen que doblegarse ante el Evangelio Santo que se está predicando acá en esta nación dominicana. Hermanos queridos, en este momento le traigo al apóstol Rafael Ramírez, donde está hablando acerca del evangelista Gigi Ávila y él dice que Gigi Ávila fue uno de sus mejores amigos en el suminiterio y no simplemente eso, sino que oraron juntos y usted verá la sorpresa que el apóstol Rafael Ramírez se llevó. Miren, oiga lo que yo le voy a decir hermano. Por la Biblia yo le puedo mostrar que los apóstoles sí existen hoy día. Ahora, que muchas personas se autonombren apóstol que no lo son, eso no significa que usted tiene la licencia o la autoridad para decir generalmente, globalmente, mundialmente, que el ministerio apóstolado no existe. El hecho de que alguien que se autodenomine apóstol comete un error, una barbaridad, cualquier diablura, eso no te da la licencia a ti para decir que no existen los apóstoles. No, no hermano, cada cosa en su lugar. Lo que hay que analizar es si la vida de la persona que se autoproclama apóstol, de evidencia de que un apóstol, porque a lo que le llamamos apóstoles a los misioneros. El problema es que nos enseñaron mal. Hay personas, hasta el sol del que creen que un apóstol es alguien que tiene un jet privado, una mega casa con piscina y tiene 40 o 50 pastores bajo su cargo. Es mentira, eso no es un apóstol, hermano. Un apóstol es un misionero. Para la traducción es misionero. Ahora, en el Antiguo Testamento, la palabra apóstol era de carácter militar. Cuando enviaban a un militar a una misión, a otro pueblo, a otra nación o a otro lugar, por ejemplo. El centurión romano era un apóstol ahí en ese lugar. ¿Usted me entiende? Había una empresa llamada la italiana. Ahora, escúcheme bien lo que yo les voy a decir. Más luego, después, en el Nuevo Testamento, la palabra apóstol se usa de carácter cristiano, pero un apóstol es un enviado a una misión. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, específicamente, yo, Pablo, ¿apóstol de quién? De Jesucristo. No era apóstol, tal vez, de una mega empresa o de una compañía militar. Apóstol de Jesucristo. Un apóstol es un enviado, es un misionero, por si usted no lo sabía. Aprenda, aprenda. No se ponga hasta hablando, barrabasada, sin usted saber lo que usted está diciendo. Primero analice. Usted no puede decir que no existe el ministerio apostólico, porque de hecho, entonces usted también está diciendo a mí que el evangelio no podía llegar hasta hoy. Y si el evangelio está hasta hoy, es porque han habido misioneros a través del mundo, a través de los siglos, que han ido llevando el evangelio por diferentes lugares hasta llegarlo a su nación y usted se convirtió. Vamos a escuchar lo que dice Rafael Ramírez, que, repito, él se autonombra apóstol o otra gente le llaman apóstol, no lo confirmo que sea apóstol, pero hay que ver la evidencia si verdaderamente él es apóstol. Repito, el apóstolado sí existe, yo creo en eso, para que usted no me vaya a malinterpretar. Ahora, lo que no sé, si verdaderamente él es apóstol. Ya, con eso le estoy diciendo a Tom. Vamos a escuchar la experiencia que él tuvo cuando estaba junto a Gigi Ávila orando. El peor error que yo cometí en mi vida, dame un poitico más de volumen, hijo, gracias. El peor error que yo cometí en mi vida es que mi mejor amigo en el ministerio se llamó Gigi Ávila. Y el peor error que cometí un día fue que le dije a ese viejo santo que yo quería orar con él. ¿Cómo le puede decir un enano a un gigante que quiere orar con él? Óigame eso, lo que está diciendo, hermano, increíble. Y yo creí que yo era bueno para dar. Y yo calculé que nos metíamos y orábamos cuatro, cinco, seis, siete horas. Y el viejo se hizo en una esquina y se arrodilló y levantó las manos. Y yo lo miré como unas cuatrocientas veces, porque yo oré arrodillado, oré acostado, oré sentado. Yo me dormí un rato y cuando el viejo se levantó habían pasado tres días y él seguía en la misma esquina con las manos levantadas. ¡Wow! ¡Tres días! ¡Increíble! Yo tengo un amigo evangelista que le llaman Domingo Pedier, que fue un evangelista de acá de mi país que Dios lo usó mucho en los noventa y en los años 2000, por ahí, y estuvo con Gigi Ávila, hermano. Estuvo con Gigi Ávila en el evangelista Domingo Pedier. Ahora, hay evidencia de que el evangelista Domingo Pedier sí estuvo con Gigi Ávila. Mírala ahí. Pero sigamos escuchando lo que dice el apóstol Rafael Ramírez. Según él, según mucha gente, dicen que son apóstoles. Y ese día me di cuenta que ministerio no es esta locura. Ministerio es cuando nadie te está mirando. Ministerio es cuando tú tiemblas delante de Dios. Ministerio es cuando no vives una vida superficial. Ministerio no es que te tiras a ayunar porque vas para Haití. No, es que tú ayunas aunque no vayas para Haití, porque tú sabes que Dios es Dios en cualquier lugar. Ministerio es otra realidad. Así mismo, hermano. Tenemos que estar, hermano, velando, no en el momento de que vayamos a predicar, de que vayamos por ahí a una misión, no, no. Tenemos que estar 24, 7, 24 horas bajo la visión del reino, bajo la visión de Dios, bajo los efectos del ayuno, la oración, y siempre está, hermano, con nuestras lámparas encendidas. Ahí sí estoy de acuerdo con el apóstol Rafael Ramírez, porque hay gente que coge vacaciones en diciembre. Hermano, el diablo no coge vacación. El diablo está, míreme, siempre a la seche. Ministerio no es tener 400 locas con las que chateas en el WhatsApp. Ministerio es que tú no necesitas que nadie te cuide, porque el temor de Dios te ha llenado la vida, de la cabeza a los pies. No, usted no me está escuchando. Estoy aquí porque creo que en Montecristi algo se va a romper. Creo que de aquí hay una matriz que va a empezar a parir gente que no se ha parido en ningún lugar de República Dominicana. No, usted no me está escuchando. Está en Montecristi, hay en ese video, hermano. Montecristi. Montecristi está lejos de acá, de Santo Domingo. Está casi en la punta del país, donde se termina el país. En la región ciudadano. O sea, ya próximo a Haití, Rafael Ramírez se tira lejos predicando. También lo escuché que estuvo por Elías Piña, acá en República Dominicana. También estuvo por un lado de Barahona. Increíble. Se tira al pueblo lejano. Lo que me gusta de Rafael Ramírez, hermano, es su humildad. Hay muchos mega predicadores que no prediquen en una iglesia de 200 miembros, ni 150 miembros, ni de 100 miembros. No, es estadio que quieren. Y una vez yo dije esto por la red y mucha gente se enojó. Porque hay mucha gente que tienen ídolos en el cristianismo. Lamentablemente, hay que decirlo, Rafael Ramírez es humilde, porque predica en cualquier congregación, en cualquier campo, hasta la orilla del río usted predica. Invite a un mega predicador de estos para que usted vea, de estos que andan en las redes mega famosos, de aquí dominicanos, para que usted vea. A ver si es verdad que van ahí a la orilla del río a predicar, o en una calle, o en una iglesia de 100 miembros. Pero no van, porque lo que quieren es iglesia con aire acondicionado, luces de colores, dólar y aviones. Bueno, montado en primera clase. Eso es lo que andan buscando, fama. No andan buscando las almas. Número uno, fama. Número dos, dólar. Número tres, iglesia con aire acondicionado y luces de colores. Y número cuatro, avión para montarse en primera clase. Eso es lo que andan buscando. Ahí se la dejo, hermano. Saque su conclusión de esto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta la próxima. Su hermanito Willy Pavel, de acá a Santo Domingo, capital de la República Dominicana. También consiganlo en Facebook como Evangelista Willy Pavel. Y también puede suscribirse a nuestro canal personal, que se llama Evangelista Willy Pavel, donde solamente hay predica de nuestro ministerio. Y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!